Bienvenidos a Planet Force 59. Nos encontramos de nuevo con muchísimas, muchísimas opciones para usted el día de hoy, ¿o no, Brian? Claro que sí, estamos otra vez con la hermosa Ingrid y su favorito salesman, Brian Vázquez, aquí en Planet Force 59. Tenemos la mejor selección, el mejor financiamiento de todo Texas. Así es, nada más vengan y pregunten por Brian, el mejor vendedor del mundo mundial. Usted está buscando una camioneta, aquí tenemos cientos de camionetas en Planet Force 59. Facilísimo llegar, usted agarra el 59 Norte y se sale en el 1960 y a mano derecha usted va a ver el globo gigante y ahí estamos nosotros. Tenemos muchísimos vendedores, pero lo más importante es que hablan español, ¿verdad, Brian? Claro que sí, no nomás soy yo el único hispano. Aquí tenemos más de 10 vendedores dispuestos y disponibles para todos ustedes. Y contamos con muchísimos bancos para que usted pueda financiar el carro o la camioneta que más le guste. Eso es lo más importante, ¿verdad, Brian? Claro que sí, que sirve que tengamos tanto troca, tanto carro, si no lo podemos financiar. Aquí en Planet Force 59 tenemos el mejor financiamiento. Pero vamos a hablar de lo bueno, bonito y barato. Brian, cuéntame de esta preciosura que tengo por acá. Esta es una hermosura para la familia, para irse a México, para irse de viaje a donde usted quiera. Ahora, es una 2012, mi gente, Ford Expedition, límite, equipada, asientos de piel, tercer fila, navegación, sistema, todo listo para la familia. Bien barato, pago de 395 dólares al mes, ¿qué tal? Para todas mis amigas que nos encanta el video shopping, nos encanta cargar con la suegra, el perro, el niño y la niña, bueno, pues esta camioneta tiene lo ideal porque le cabe de todo, hasta la casa cabe aquí adentro, ¿verdad, Brian? Claro que sí, enorme para toda la familia. ¿Qué tiene que hacer? Llamar al teléfono en pantalla, amigo, llame ya y no pierda esta súper oportunidad que está dando Planet Force Humboldt en 59 Norte, salida 19.60, facilísimo llegar. Tenemos a Brian, el mejor vendedor del mundo, que el día de hoy usted puede salir manejando esta hermosa camioneta. ¿Qué tiene que hacer? Llame ya aquí a Planet Force 59. Y seguimos aquí desde Planet Force 59, ¿dónde estamos ubicados, Brian? En el 59 Norte, salida 19.60. Así es, y todos hablamos español y queremos ayudarle para que usted salga manejando ese camioneta o ese carro que tanto ha soñado. Tenemos muchísimas facilidades, Brian, me estabas contando que tienen más de 30 bancos que pueden financiar a la gente, ¿verdad? Claro que sí, más de 30 bancos dispuestos a ayudarle a toda la comunidad hispana, no necesitas licencia, no necesitas seguro social, con tu puro pasaporte y número de taxes, aquí te aprobamos. Y el tax ID, llame ya al número en pantalla y vámonos rápidamente con lo bueno, bonito y barato que tengo por acá. Este carro está increíble para todos mis amigos que les encanta, bueno, algo así como muy... Deportivo, ¿verdad? De velocidad y deportivo, a ver, cuéntame qué tiene este carro. Este es un hermosura de carro, es un 2015 Chevy Camaro, el carro más popular ahorita en todo Texas, listo para toda la familia, también tiene dos puertas pero tiene espacio para atrás para un hijo o lo que sea. Fácil financiamiento, pagos baratos de 300 dólares al mes. Ya, escuchó, usted lo único que tiene que hacer es llamar al teléfono en pantalla, las facilidades que le está dando Planet Force 59, no las encuentra en ningún otro lugar. Llame ya al teléfono en pantalla, esto es Planet Force 59. Pero miren nada más qué belleza de camioneta me estoy encontrando el día de hoy, solamente aquí en Planet Force 59. Brian, cuéntame de esta camioneta que vengo por aquí. Este sí que es un troco, a toda mi raza que le guste la troca grande, para el trabajo, para la familia, como ustedes quieran. Aquí Planet Force es el destino número uno para trocas en todo el planeta. Este es uno 2013 Ford F-150, rojita, bonita y baratita. Rines de 22 pulgadas y más importante, mi raza, fácil financiamiento disponible, pagos de 365 dólares al mes. Así es, así como escuchó, pagos pequeñitos. ¿Qué es lo más importante y lo más bonito que le ofrece Planet Force 59, Planet Force Humble? Es que usted puede financiar, más de 30 bancos ya lo están esperando para financiarlo. Aparte, no necesita seguro social, no necesita licencia, tráigase su tax ID o tráigase su pasaporte, ¿verdad? Y usted puede aplicar y puede salir manejando esta belleza de camioneta el día de hoy. Para todos mis amigos que les encanta este tipo de camionetas y que están, bueno, trabajando duro y necesitan algo fuerte, duro y barato, bueno, pues aquí en Planet Force 59 es la opción, ¿o no, Brian? Claro que sí, no hay ningún lugar que le va a ayudar más como nosotros. No se les olvide llamar el número que está en su pantalla, pregunten por mí, Brian Vázquez, yo aquí estoy disponible para ayudar a toda mi gente. Aparte, el mejor vendedor del mundo mundial. Llamen ya aquí a Planet Force 59. Seguimos aquí desde Planet Force 59, facilísimo llegar, agarro 59 norte, se sale en el 1960 y a mano derecha va a ver el globo gigante. Aquí estamos y aquí está Brian, el mejor vendedor del mundo mundial que le va a ayudar a sacar el carro o la camioneta de su sueño porque tenemos inventario para todos, ¿verdad, Brian? Enorme, enorme. No nomás tenemos Ford, hay mucha gente que no le gusta el Ford, yo entiendo. Tenemos Dodge, Chrysler, Chevy, de todo tipo de trocas, carro, minivans para la familia, para todo tipo de carro, incluyendo este 2014, Chrysler 300, súper equipado, acentos de piel, mi gente, el radio, en la pantalla de este radio está más grande que la de mi casa, fíjese, súper equipado. Se me antojó escuchar un corrido en este Chrysler 300, caray. Pero bueno, lo único que tiene que hacer es llamar al teléfono en pantalla, amigo, ¿qué está esperando? La oportunidad de Planet Force 59 es el día de hoy, claro que sí, ¿qué tiene que hacer? Llamar al teléfono en pantalla. Recuerde que hay más de 30 bancos esperando para financiarlo, no necesita seguro social, no necesita tax ID, ¿verdad? No más de puro tax ID. Sí, su tax ID o su pasaporte no necesita licencia. Véngase para acá, haga su sueño realidad. ¿Qué tiene que hacer? Solo llamarnos, porque no podemos hacer nada si no nos llama. Aquí yo estoy dispuesto y disponible para toda mi raza, claro que sí. Así es, y este carrito puede ser suyo el día de hoy. ¿Qué tiene que hacer? Llame ya aquí a Planet Force 59. Continuamos aquí desde Planet Force 59. Y oye, yo quiero invitar a toda la gente que nos está viendo a que se preparen para el buen regalo de las mamás, ¿o no? Claro que sí. Porque de verdad nosotros merecemos lo mejor, las mujeres merecemos lo mejor. ¿Y qué es lo mejor? Pues un carro o una camioneta de Planet Force 59. Y bueno, para eso tengo este carrito que me encanta. Se me hace muy estilo para manejarlo a lo mejor con una familia pequeña. O tú dime, alguien que quiera trabajar y no gaste mucha gasolina, quizá. Este carro es perfecto para eso. Es muy económico los Honda. Este es un 2016, casi nuevecito. Poca viaje. Asientos de tela, pero limpiecitos, con su quemacocos también. No nos olviden, aquí somos el destino número uno en todo Texas. Y como dijo aquí la hermosa Ingrid, ya casi viene el Día de las Madres. Y qué más perfecto que dejarle un carrito así de bonito como este. Bien. Váyanse preparando, porque la verdad este es uno de los regalos que toda mamá necesitamos y merecemos. Aquí en Planet Force 59 usted puede sacar esa camioneta o ese carro que tanto ha soñado. Recuerde que tenemos más de 30 bancos para que usted salga financiado y aparte no necesita seguro social ni tampoco licencia. Pero bueno, de verdad que yo me encanté con este carro. Aparte que es automático y no gasta mucha gasolina. ¿Qué está esperando? Véngase a hacer la prueba de manejo con Brian, que aparte de todo, habla español. Claro que sí. ¿Qué más quiere? ¿Qué más quiere? Nomás hable ese número que está en su pantalla. Pregunten por mí. Planet Force 59. Así es, lo estamos esperando. Bueno, yo sigo invitando a toda la gente a que venga a Planet Force 59 en Humboldt. Fácilísimo llegar. Agarra el 59 Norte, se sale en el 1960. A la mano derecha va a ver el globo gigante y aquí está Brian y una servidora atendiéndole en español para que usted haga su sueño realidad o no, Brian. Claro que sí. Aquí estamos disponibles para toda mi gente. No les olvide, aquí estamos. Soy el destino número uno en todo Texas. Aquí es muy fácil calificar. Aquí lo vamos a tratar como en familia. ¿Qué más quiere, mi rata? Así es. Y bueno, yo quiero invitar a toda la gente que nos está viendo a que recapaciten un poquito y piensen qué es lo que quieren regalarle a su mamá, a su esposa, a esa señora que ha dado todo por sus hijos y que merece todo. El mundo entero, aquí en Planet Force, nosotros lo tenemos, claro que sí, esta camioneta. Claro que sí. Qué hermosa que es ideal y especial para las mujeres que nos encanta cargar con todo. La carriola, el súper, el shopping, el perro, la suegra, los hijos. Bueno, yo seguiría hablando, pero es que de verdad cargamos con todo. Y esto es ideal, ¿verdad, Brian? A ver, cuéntame qué tiene. Claro que sí. Esta es una hermosura de troca para toda la familia, para la gente que le gusta ir de shopping, como aquí dice Ingrid. Súper espaciosa, es una 2014, mi raza. Flor Explore, súper equipada, pagos baratitos, para la mamá, para la esposa, para el Día de las Madres, para lo que sea. Aquí, venga a verme, pregunte por Brian Vásquez, yo aquí lo ayudo. Pagos baratitos solamente en Planet Force 59. No pierda la oportunidad que Planet Force le está brindando el día de hoy. ¿Y cuál es? Bueno, que usted puede el día de hoy aplicar. Tenemos más de 30 bancos que lo pueden financiar y aparte, no necesita seguro social ni licencia. ¿Qué está esperando? Esto es Planet Force 59. Llama ya. Bueno, continuamos aquí en Planet Force 59. Facilísimo llegar, amigo. Usted agarra el 59 Norte, se sale en el 1960, mano derecha encuentra el globo gigante. Aquí estamos, ¿verdad? Claro que sí. Aquí estamos con la hermosa Ingrid y su favorito vendedor, Brian Vásquez. Así es. Aquí sirviéndole a toda la gente hispana de todo Texas. Somos el destino número uno para calificar a toda mi raza, toda la gente que quiere carro bueno, barato y bonito. Así es. Y como habíamos comentado, tenemos un inventario enorme. Y para eso también les mostramos que tenemos de todo y para todos. Muchas marcas, ¿verdad, Brian? Claro que sí. No nomás Ford. Tenemos de todo tipo de marcas, Honda, Toyota, a todo gusto, a todo precio. Tenemos carlos usados, pero son de calidad. Como este 2014 Hyundai Elantra. Listo para la escuela, para ir a trabajar, para lo que sea, para la familia también. Es muy espacioso este carro y está súper barato. Pago de 200 dólares al mes. Llame el número que está en su pantalla, pregunten por mí. Yo les explico muy bien qué tienen que hacer para calificar en este carro. Quema cocos, automático, espacioso. ¿Qué más se está pidiendo? Aparte, no gasta mucha gasolina. Eso sí. Increíble. Solamente aquí en Planet Ford 59 usted va a encontrar ese carro que tanto ha buscado porque tenemos un inventario enorme para todo y de todo. Así es que no pierda esa oportunidad. Llame ya al teléfono en pantalla. Aproveche que tenemos más de 30 bancos esperándolo para financiarle. No necesita seguro social, no necesita licencia. Véngase ya corriendo. 59 Norte, salida. 19.60. Aquí está Planet Ford 59. 59. Y los teléfonos siguen sonando y nosotros seguimos esperándolos aquí en Planet Ford 59. Recuerda, 59 Norte, agárrala, salida. 19.60. Y a mano derecha está el globo gigante. Nosotros estamos aquí esperándolo con los brazos abiertos, claro que sí, y con muchísimos carros para mostrarles. Claro que sí, todo tipo de carros, camionetas, trocas, de lo que ya ande buscando, más de 300 carros y trocas dispuestos para todos ustedes, claro que sí. Empezando desde 8 mil dólares, ¿verdad? Desde 8 mil dólares, baratitos. Son usados, pero de calidad. Claro que sí, lo único que tienen que hacer es llamar al teléfono en pantalla y fíjate que ahorita que estaba por allá, escuché a un señor diciendo Happy wife, happy life. Y eso es muy cierto, si nosotras estamos felices, usted seguramente también va a estar muy contento y por eso ya que se viene el Día de la Madre, lo invito a que llame ya a Planet Ford 59 y regale esa camioneta que esa mamá ha soñado toda la vida. Cuéntame de aquí, Esa es una hermosura de troca para todas las mamás, para todas las esposas, novias, lo que sea. Es una 2012 Jeep Grand Cherokee, la famosa Grand Cherokee. Cuatro puertas para la familia, para irse de viaje, para todo tipo de ocasiones, para trabajar, hasta trabajar, para todo tipo. Este pago es de 300 dólares al mes, bien barato, mi raza. Solo marca ese número que está en tu pantalla, pregunte por Brian, yo aquí mismo los ayudo personalmente, claro que sí. y haga feliz a su mujer el día de hoy, no importa si es la novia, la amante, lo que sea, usted hágala feliz porque lo merecemos las mujeres, claro que sí. Llame ya a Planet Ford 59, estamos aquí, esperándolos con los brazos abiertos y con muchísimo inventario para que ustedes elija lo que más quiere aquí en Planet Ford 59. Bueno, pero ¿qué está esperando? Marque ya a Planet Ford 59 donde las ofertas y el inventario es enorme, pero las ofertas son mejores, ¿verdad? Mejores, claro que sí. Tenemos caros de 6 mil dólares y puede también financiar 6 mil dólares, como este 2011 Kia Soul, listo para la escuela, listo para todo tipo de trabajo, es cuatro puertas, tiene mucho espacio para la familia, bien barato, 6 mil dólares, mi raza. ¿Qué tal? 6 mil dolaritos, amigo, ¿qué está esperando? Llame ya al teléfono en pantalla, de verdad que ofertas como las de Planet Ford no las va a encontrar en ningún otro lado, Planet Ford 59 donde tenemos un inventario enorme, todos los vendedores hablan español y aparte de todo tenemos el mejor vendedor del mundo mundial que es Brian. El número uno. Sí, pregunte por él y él le va a ayudar a sacar ese carro, este carro, una camioneta, lo que usted esté buscando lo va a poder sacar aquí en Planet Ford 59 con más de 30 bancos que lo están esperando para financiarlo, ¿no tiene seguro social? No hay problema, claro que no, con el puro número de taxas o pasaporte aquí mismo lo aprobamos para que se vaya en un carro nuevo. ¿Y si no tiene licencia? No hay problema tampoco, con el puro pasaporte nomás. ¿Qué más, qué más? Puro pasaporte y número de taxas, aquí no necesita seguro social, no necesita licencia, aquí estamos listos para todos ustedes, claro que sí. ¿Qué tiene que hacer? Llamar al teléfono en pantalla, amigo, no pierda esa súper oportunidad de manejar el carro de su sueño aquí en Planet Ford 59 donde tenemos un inventario enorme, ofertas enormes y este carrito por 6 mil dólares. Véngase ya, esto es Planet Ford 59. Bueno, pues seguimos aquí en Planet Ford 59. Brian, cuéntame qué tenemos por acá, es que yo me quiero ir primero con lo bueno. Claro que sí. Lo bueno que tenemos aquí para que usted vea que no le estamos mintiendo. Y aquí a Ang Lee le gustó de todo. Cada carro que le enseñamos se enamoró, yo no sé, pero vamos a empezar con este 2010 Jeep, cuatro puertas, barato, económico, solamente 8 mil 991, mi raza, fíjese, y financiado también lo puede, pagos de 200 dólares al mes, así de fácil. pueden financiar hasta 8 mil dólares también. Claro que sí. 8 mil dólares, 6 mil dólares, no importa, pueden financiar, tenemos más de 30 bancos que lo están esperando para financiarlo. Qué padre que no tengan que tener seguro social o la licencia. Claro que sí. ¿Usted puede traer su pasaporte? ¿Puede traer su tax ID? Claro que sí, aquí solamente aquí tenemos más de 30 bancos dispuestos a ayudarle a toda la gente hispana. Ya lo hemos hecho, somos el destino número uno para toda la gente hispana. Como dice Ingrid, no se necesita licencia ni seguro social. Con el puro pasaporte de su país y su número de taxis aquí lo aprobamos. Aparte usted sabe que aquí en Estados Unidos tener un carro es obligatorio, no es un lujo, es una necesidad. nos tenemos que mover en algo y el carro es la mejor opción. Solamente aquí en Planet Force 59 usted puede encontrar ese carro o esa camioneta porque tenemos un inventario inmenso, enorme de carros y camionetas y unos descuentos increíbles, ¿verdad? Súper baratos, súper limpios, listos para ustedes. Claro que sí. ¿Qué está esperando? Llame ya aquí a Planet Force 59. Recuerda, estamos en el 59 Norte, se sale en el 1960 bajo el globo gigante, ahí estamos, Planet Force 59. Bueno, es que yo me estoy enamorando de todo lo que veo aquí en Planet Force 59, hasta me enamoré de Brian, imagínense, mi demanda es el mejor vendedor del mundo mundial, está increíble esta camioneta eléctrica, automática, espaciosa para toda mi gente que quiere, que le gusta trabajar duro, fuerte y seguro, pues aquí seguramente va a encontrar esa camioneta que tanto ha buscado, ¿verdad Brian? Claro que sí. A ver, háblame tantito, está preciosa. Esto es un otro, no, esto es una edición Texas, super espaciosa, super equipada, pantalla, radio, navegación, todo limpiecita, dispuesto, listo para ustedes, ¿qué más esperamos? Toda la gente trabajadora, toda mi gente hispana trabajadora que quiere una troca buena, algo para la familia, algo para trabajar, para la esposa también que le gustan mucho las trocas a las esposas, estos son los 2015, Chevy Silverado. Huele casi a nuevo, amigos, lo único que tienen que hacer es llamar al teléfono en pantalla, esto de verdad que se va a ir así, está hermosa, baratísima, y qué es lo más importante y lo que mejor le ofrece Planet Force 59, que usted puede venir, si no tiene licencia, no se preocupe, si no tiene seguro social, no se preocupe, tenemos más de 30 bancos que lo pueden ayudar a financiar esta camioneta el día de hoy, ¿no Brian? Claro que sí, claro que sí, no se les olvide, si tienen mal crédito, están comenzando a hacer su crédito, aquí no se preocupe, no me importa la situación, llámeme, yo les ayudo, con gusto, claro que sí. Usted salga manejando el día de hoy aquí en Planet Force 59, donde lo estamos esperando con los brazos abiertos y un inventario enorme, llame ya, esto es Planet Force 59. Pues aquí en Planet Force 59, también tenemos camionetas y carros que están garantizados, ¿verdad Brian? Claro que sí. Claro que sí, siete años o cien mil millas del momento que usted la compre, cubierto de motor y transmisión para que cualquier problemita que tenga, lo traiga aquí y se lo arreglamos sin problemas, para que usted tenga así en paz, puede ir a donde sea y sin cualquier problema me lo traiga aquí y se lo arreglamos. Así es, si usted está buscando una camioneta, un carro que esté garantizado aquí en Planet Force 59, le estamos ofreciendo también ese pequeño detalle que hace muy grande, ¿verdad? También la diferencia. Bueno, pues aquí en Planet Force 59, aparte de tener ese pequeño detalle que hace grandes diferencias, también tenemos 30 bancos, más de 30 bancos que lo están esperando para financiarlo, para que usted saque esta hermosa camioneta que tengo por acá. Me enamoré del color, yo estoy enamorada de todo, pero es que el color está increíble. Yo creo que en la tele no se ve como en persona, yo lo invito a que venga por favor, porque en persona se ve irreal este color, está precioso, me encantaría llevármela, manejarla. Bueno, cuéntame, cuéntame, ¿qué tiene esta camioneta? Es una 2014 Ford Explorer, con tercer fila para toda la familia, espacio para de compras, de todo tipo, hasta trabajárselo, si usted quiere llevárselo a su trabajar, llevárselo a México, enseñárselo a toda su familia, es muy fácil aquí calificar por esta troca, pagos de 395 dólares al mes, bien barato esta troca, es lista para todos ustedes. ¿Qué tal? Ya vienen las vacaciones, y usted se puede ir de vacaciones en una camionetita como esta, con toda la familia, y con todos los regalos a vivos y por haber, porque le cabe toda esta camioneta. Ya ve ya el teléfono en pantalla, esto es Planet 4 59, donde hablamos español, aquí está Brian, que lo va a atender en español, y aparte es el mejor vendedor del mundo mundial. ¿Qué está esperando? Esto es Planet 4 59. Bueno, pues seguimos aquí en Planet 4 59, usted se pregunta cómo llegamos ahí, facilísimo, usted agarra el 59 norte, se sale en el 1960, a mano derecha va a encontrar ese globo gigante, y ahí abajo del globo gigante estamos nosotros, hablando español, esperándolos con los brazos abiertos, y con una cantidad de camionetas y de carros, que usted no se puede imaginar solamente aquí en Planet 4 59. Cuéntame qué tengo por acá, Brian. Es una 2004 Ford Expedition, baratita, baratita, al momento que le diga el precio de esta troca, usted me va a llamar y va a venir por ella, 8,991. ¿En serio? 8,991. ¿Y pueden financiar esos 8,000? Claro que sí, claro que sí, tenemos carros de 6,000 dólares puede financiar con cero de enganche, para hacerse la fácil, para que no diga que no y que no le ayudamos, usted marque el número que está en su pantalla, pregunte por mí, venga por esta troca, fácil financiamiento, claro que sí. ¿Qué está esperando? Amigo, llame ya a Planet 4 59, donde usted no necesita ni licencia ni seguro social, usted puede traer su pasaporte y nosotros lo vamos a tener como usted, se lo merece, más de 30 bancos, esperándolo para financiarle, escuchó muy bien, ¿qué tiene que hacer Brian? Tiene que llamar ese número, es bien fácil calificar, llame ese número, pregunte por Brian Vázquez, yo aquí personalmente le voy a ayudar. Así es, llame ya a Planet 4 59, donde hablamos español, tenemos un inventario enorme y carros, camionetas como esta, que se van como pan caliente, porque están baratísimas, solamente en Planet 4 59. Amigo, ¿qué está esperando? Llame ya a Planet 4 59, donde tenemos, bueno, demasiados, demasiadas ofertas, demasiados descuentos y bueno, lo más importante, muchísimo, muchísimo inventario para que usted escoja el carro, la camioneta que más le gusta, ¿verdad Brian? Claro que sí, como esta 2008, Chevy Avalanche, de esta ya no hay muchas, así que venga por eso, tiene pocos millajes, asientos de piel, listo para toda la familia, para trabajar como usted quiera y lo más importante, mi raza, pagos desde 275 dólares al mes, baratita, baratita. Wow, aparte es automática, ya vi, ¿verdad? Claro que sí, con el motor 8, que le encanta toda la raza, el motor S8. Claro, no, no, está divina, esta camioneta, se la puede llevar el día de hoy, amigo, ¿qué está esperando? Llame ya al teléfono en pantalla, haga su sueño realidad, recuerde que aquí en Planet 4 59, tenemos un inventario muy grande, pero aparte de que tenemos un inventario grande, hemos ayudado a toda la comunidad latina, como no tiene idea, ¿por qué? Porque nosotros contamos con más de 30 bancos que lo pueden financiar, usted no tiene que presentar seguro social, no tiene que presentar su licencia, tiene mal crédito, no se preocupe, no tiene crédito, tampoco se preocupe, usted venga, hable con Brian, el mejor vendedor del mundo mundial, él le va a ayudar a que saque esta camioneta, o la que usted quiera, porque tenemos de todo y para todos, muchas marcas, de todo tipo, claro que sí, para la familia, para ir a la escuela, regalo de graduación, regalo de cumpleaños, lo que sea, baratitos, 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 mejor lugar en todo Texas para la gente hispana. Pues ya que estamos con esto de las camionetas, bueno, yo quiero que nos enseñes esta super camioneta que tenemos por acá, es que de verdad, yo estoy increíblemente impresionada del nivel de cantidad de camionetas que hay aquí en Planet Force 59, está increíble, pero bueno, cuéntame más o menos de qué estamos hablando por acá, porque la veo y me encanta. Claro que sí, no solamente cantidad, calidad también, así es, como le estamos diciendo en todo este programa, tenemos no solamente Ford, tenemos todo tipo de troca, carro, de lo que sea, este es uno 2013 Dodge Ram 1500, cuatro puertas, baratita, bonita y limpiecita, pagos de 300 dólares al mes, lista para el trabajo, lista para la familia, lista para este viaje, el mejor financiamiento de todo Texas, por favor, llamen el número que está en su pantalla, pregunten por mí, yo aquí con gusto lo voy a tratar como en familia y les voy a ayudar, ya tiene mi palabra, ya les dije. Pregunten por Brian, pregunten por Brian aquí en Planet Force 59, esta camioneta está lista para que usted la maneje el día de hoy, no tiene buen crédito, no se preocupe, si usted no tiene licencia, no se preocupe, tenemos más de 30 bancos que lo están esperando para financiarlo y para que usted salga manejando el día de hoy esta hermosa camioneta, ¿qué está esperando? Llame ya al teléfono en pantalla, recuerde que aquí en Planet Force 59 usted puede salir manejando el día de hoy. Claro que sí, llame ya. Llame en el número que está en su pantalla, aquí en Planet Force 59. Planet Force 59 tiene para todos, de todo y de todo y para todos y de todos los colores y ya estoy repitiendo todo, pero es que de verdad, si usted está buscando una camioneta para el trabajo, aquí la encuentra. Si usted está buscando un carrito que no gaste mucha gasolina para estar en todo Houston, aquí lo encuentra. Si usted está buscando un carro deportivo, aquí lo encuentra. Si usted está buscando una camioneta familiar, también aquí en Planet Force 59 la va a encontrar, ¿o no, Brian? Claro que sí, aquí tenemos de todo tipo, de todo gusto, de todos colores como dice Ingrid, empezando con este favorito de toda la gente, es un 2016 Dodge Charger, listo para toda la familia, listo para irse a la escuela, listo para todo. Este no hay ninguna excusa para no calificar por este carro. Llámenle al número que está en su pantalla, yo aquí mismo le voy a ayudar. Aquí estoy esperándolo, solo pregunten por mí cuando vengan o llámenle al número que está en su pantalla. Aquí le voy a calificar por este carro, este es un servicio en una almorzura, 2016, poco millaje, pagos de 395 dólares al mes. ¿Qué más quiere, mi raza? ¿Qué está esperando, mi raza? Llame ya el teléfono en pantalla, Brian está esperándolo con los brazos abiertos para ayudarle. Él dice que lo va a calificar el día de hoy para que usted salga estrenando este carro que está lujoso, está hermoso, está guau, está maravilloso y bueno, usted lo único que tiene que hacer es llamar al teléfono en pantalla. ¿Qué está esperando? No pierda la oportunidad de su vida aquí en Planet Force 59 donde usted va a encontrar ese carro o esa camioneta que tanto ha querido. Recuerde, estamos en el 59 Norte, salida 19, 60, ahí a mano derecha va a encontrar el globo gigante y aquí está Brian y una servidora para atenderle en español y para que se lleve el carro, ¿verdad? Claro que sí. Llame ya. Pues ahora sí que lástima que terminó pero nosotros no nos vamos. Termina el impomercial pero tenemos cientos, cientos de más de carros y camionetas que usted puede venir a ver el día de hoy. Así es, escuchó bien porque tenemos un inventario enorme, ¿verdad Brian? Enorme, enorme. Y afortunadamente ya se va a acabar el show pero aquí yo voy a estar esperándolo. Ojalá que ya agarren ese teléfono, marquen el número que está en su pantalla y ojalá hoy mismo vengan a verme, aquí los apruebo. Si le gusta esta troquita que está aquí es uno de los mil 13 Toyota Tondra. Toyota Tondra poco millaje, pago de 350 dólares al mes, bien baratita esta troca pero no puedo hacer nada si no me llaman a ese número que está en su pantalla porque aquí yo personalmente les voy a ayudar. Si le gustó llame ya al teléfono en pantalla, déjase consentir por Brian y que Brian haga el trabajo sucio. Usted nada más déjame el teléfono véngase para acá y salga manejando esa camioneta o ese carro que tanto ha soñado. Recuerde que aunque termine el show los teléfonos siguen sonando y nosotros seguimos contestando. Así es que usted no se preocupe, apunta el teléfono en pantalla, llame ya, haga una cita, véngase para que vea toda la... La selección de carros. La selección, sí. La selección de carros que tenemos por acá, gracias. Y usted se va a convencer de que aquí en Planet Ford 59 tenemos un inventario enorme con todos los carros y camionetas que usted pueda pensar y soñar. Claro que sí. Le quiero el que más le guste. Es bien fácil de calificar, no se les olvide por favor mi gente, agarra ese número que está en su pantalla o vengan a verme aquí directamente a mí, personalmente yo les voy a ayudar a todos, pero tienen que venir a verme, vengan a verme hoy. Al carro que le gustó aquí yo mismo lo apruebo. Si no tiene seguro social, no se preocupe si usted cuenta con, bueno más bien si usted tiene un crédito malísimo tampoco se preocupe. Véngase ya aquí en Planet Ford 59 lo vamos a ayudar. Nos despedimos, pero siga marcando, haga una cita y haga su sueño en realidad aquí en Planet Ford 59. ¡Suscríbete al canal!